...se denomina así al que se distribuye en México, Belice, Guatemala y Honduras, ¿no? Ese es el arrecife mesoamericano. La gran parte de la porción arrecifal de ese sistema la tiene México. Hola, soy Ian Drysdale, soy el coordinador para Honduras de la iniciativa Arrecifes Saludables y un amante de la arrecife coralina. Lo que estamos viendo es que hay una tendencia a que la cobertura de coral se mantiene o va subiendo en los cuatro países. La cobertura de macroalgas carnosas, que son las que compiten por espacio con los corales, estamos viendo que ven aumento constantemente. El Caribe tiene condiciones muy específicas y justamente esas condiciones son las que propician el establecimiento, en este caso, de los arrecifes de coral. Son estas aguas cristalinas, estas aguas transparentes, turquesas, que en realidad son así justo porque son aguas pobres en nutrientes. Los arrecifes de coral como tienen esas particularidades, cuando hay variaciones en la calidad del agua, que empieza a haber más nutrientes, entonces ellos se expresan, digamos, de diferentes maneras. Puede ser blanqueándose, puede ser enfermándose. La cuestión es eso, que son indicadores. Podemos hablar de las aguas servidas, no tratadas, también llamadas aguas negras. Podemos hablar de la deforestación en las cuencas medias y altas. Y los otros dos indicadores son los peces herbívoros y los peces de importancia comercial. Ahí donde podemos ver en los peces de importancia comercial es una sobrepesca, una pesca ilegal que se da en los cuatro países. Hay una muy mala regulación de la pesca en los cuatro países. Entonces, las bajas que hemos visto, tanto en Guatemala como en Honduras, se deben a la pesca, tanto a nivel industrial como a nivel artesanal. El arrecife y la mayor parte de los ecosistemas actualmente están ya vulnerados, ¿no? Entonces, el arrecife, antes de que le llegara el síndrome blanco, bueno, pues tiene problemas de blanqueamiento por el cambio de temperaturas al nivel del mar. También problemas justamente por la sobrepesca y el tema con la sobrepesca es que se empiezan a alterar todos los elementos en la cadena trófica. Entonces, desaparecen principalmente las especies que son las de predadoras tope. Entonces, es importante empoderar a la ciudadanía, darle ese lugar, hacerlos partícipes, para que justamente tengamos ese empuje, ¿no? Darse cuenta cuál impacto que nosotros tenemos sobre los ecosistemas que nos sirven. Creo que la gran parte de esa solución está en el colectivo cotidiano. Es decir, lo que tú, lo que yo y lo que tus familias, conocidos, amigos, hijos pueden hacer en el día a día para poder mitigar esta situación. Trata de hacer un cambio en tu casa, trata de hacer un cambio en tu cuadra, reciclar, separar la basura, ir en bicicleta, o sea, ya lo sabemos, pero no todos lo implementamos. Trata de dar el ejemplo y de esa manera llegar a los tomadores de decisiones. Por ahí hay un cálculo que si seguimos así al 2050 vamos a necesitar otro planeta para poder vivir y la realidad es que no tenemos otro planeta conquistado al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.